Amanecí con ganas de ti Ay, hermanita, convenzada Bueno, a Demetrio nadie lo convence Uno acá metido, uno saca uno de acá ¿Será que Demetrio no? Va a decir que no tiene plata Entonces yo pongo Hombre, pero con la hermanita Es Willy García No es cualquiera, ¿no? ¿Será que Demetrio nos lleva, hermanita? Nos lleva y le hacemos Ya me molesto, a ver qué dice Cosa buena para que él esté contento Demetrio Papi Amor Haga el favor Papi, yo se la busco ahora Vaya, busquese la detrás ¿Y usted qué hace con tabaco hasta ahora? Mira mi tabaco, hombre Miren cómo está el sol Están estresados aquí, hombre ¿Qué le pasó? ¿Están estresados? Sí, hombre ¿Pero qué vas tú hasta ahora con tabaco? ¿Puede cómo me toca tener tabaco allá? Yo no ¿Por qué está todo gruñido? Yo te voy a hacer ese de la rata No, de ese de la rata, hombre No me ponga estresarse por un tabaco Amor, necesitamos hablar con usted Ponga el tabaco ahí Papi Ya le la traigo, ¿oyó? Cuéntame, ¿qué ves? Pero no hacía la carrera Necesitamos hablar algo con usted Venga, le digo, mire Lo que pasa es que va a llegar Willy García El 8 de junio Hay aquí Un gran concierto ¿Un concierto? ¿Ese es un cura o quién es ese? Cantante El mejor cantante Que hay en el mundo ¿Será que usted no puede llevar? ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Llevar para dónde? Para el concierto No es que no tenga nada que ver Sino que uno necesita salir de acá De acá ¿Qué le está yendo la cabeza? ¿Cómo mire que la Crescentes se metió acá Se llevó todo el plátano Y antes hay plata para ir a abejorrías allá ¿Y usted no es que tiene unos ahorros, Demetrio? ¿Usted también se da serio? De ahorro no tengo ¿Qué tabaco es quien me lo abramos? ¿Cómo te comemos antes de tabaco, hombre? Hombre, no se preocupa por el tabaco 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 Hombre, pues yo no tengo plata Hombre, sería bueno, ¿verdad? Yo nunca he metido a un concierto Pues vamos Vamos Usted sabe cómo se va a gustar con sus dos Vamos Vamos Bien bonito Yo no tengo plata Pero yo por usted hago cualquier cambalache Sí Sí, yo me reújo ahora Entonces Entonces Oye, pues me necesito ver si me consigo algo allá con él Y nos vamos para el concierto Sí, pero será que es menudo Pero no le vas a decir que es para el concierto No, yo me la juro Usted sabe que yo soy el Demetrio Picardía Vale, pues Yo confío en usted Este tabaco se dañó, este tabaco, hombre Bueno, mi amor ¿Ustedes han visto a Merejito? Búsquelo en su casa, él está en su casa Él pasó con una atarraya, pero no sé No, él ya volvió para su casa Está teniendo mi ropa contenta Ay, Dios mío bendito Para que mi papá no vaya a hacer alguna mala a jugar Para llevar esas mujeres para allá Para estar concierto de obligacía El 8 de junio Yo voy a salir con algún quebreme aquí Oye, ya es en la mitad Este ventilador Lo lava uno Y en los 3 días ya está sucio otra vez Uy, merejidera Uy, ¿a Demetrián? ¿Y usted qué? ¿Cómo mereció, hombre? Aquí es que este tabaco Lo dejé ahí, voy a ir Nada que me prenda Ahora, préstemos mechera Para prenderse O sea, la mechera mía Es la que no quiere prenderlo ¿Tabaco? ¿Desde cuándo fuma tabaco? Hermano, usted cuando un hombre fuma tabaco Porque anda estresado ¿Y estresado por qué? Ah, le creen que se volvió tabaquero Que ve la suerte aquí Para robar a la gente aquí No para robar a la gente, hombre Merejito, le digo que yo estoy llevado Llevado de la malparilla Ah, ¿y qué le pasó ahora, hombre? Usted cree que enfermárseme las dos mujeres ¿Cómo así, Demetrio? Candelaria tiene palubismo Y Yoleza tiene tabardillo Ese tabardillo secador No más unífica ni más mea ¿Y ese es peligroso? Ese tabardillo le puede secar la nalga a Yoleza Una nalga tan grande que tiene Yoleza Y es preocupante, le digo Si me secas la nalga a Yoleza ¿Yo qué voy a hacer? Y es preocupante ¿Y entonces qué piensas, hombre? No sé, no tengo ni cómo Yo voy a esa mujer de Paquitón ¿Y por qué no me sacaría Que le va a decir Le meto una hierba y uno ¿Y hierba? Para lo mismo cuando es con hierba No tiene que tomarse la dosis Yo no tengo ni siquiera Para moverme para ir Paquitón Venía para usted Si usted me hace un favor, hermano Me presta cualquier cosa Si yo voy a esa mujer de Paquitón Se me pueden joder yo Digo que plata no Tengo una plata que tenía La dejé para esa remesa Para esa tienda O sea, ya estoy mandando Que el doctor Albeiro Me mande esa vaina Yo lo que tengo ahí Es una cadena de oro ¿Sí? Es lo único que tengo yo ahí Entonces presteme Yo la empeño Yo la saco ¿Y cuánto tiempo Me la saca de dinero? Hombre Yo ahí tengo un compromiso Con esta María Fernández Rigochí A esa señora seria Yo le llevo unos popocho La otra vez a ella Y no me los ha pagado Cuando ella me pague eso Ahí cuadramos eso Eso es pero, Demetrio Eso es pero Usted es muy mala paga Hágale pues Yo ni voy a interpretar A mis cosas Que usted si es bueno Que le presta el televisor Lo voy a perder Usted sabe que es por salud Merejito Sí, yo sé que el saludo Es algo sagrado Pero usted también Es muy responsable Hombre Lo hace las vainas De todo corazón Y después le da la espalda a uno Pésteme la mechera Hombre ¿Cuál mechera, Demetrio? Usted ya está haciendo con tabaco Para dañarse los pulmones Con otro tabaco ¿Usted está haciendo con tabaco? Un tabaco Un tabaco de vez en cuando No hace años Este tabaco Me lo regaló Don Gerardo Dice Don Gerardo Este tabaco aquí El tabaco por ser fino Por eso es la chuchara Los dientes Lo pongo a negro Ah bueno Tráigame pues La cadena Yo me echo para el pueblo Aquí cayó ¿Cómo es para decir yo Esa 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 La cadena Tiene 10 castellanos Uy ya tiene hasta un Dijen bonito ¿Y dónde se construyó Esta cadena Esa cadena Me la hizo mi compadre Alirio Ahí De Roma Está bien pesada Hágale pues Dios me lo bendiga Personas como usted No vuelven a nacer Hágale pues Y si nacen No se crían No se crían Para que vean pues Y así después Le quieren hacer cosas Le quieren hacer maldad Para que uno se acabe Ojalá es no más animal Vamos allá al consejo Por esa cadena Qué tipo tan mala Apágate Ay Dios mío Que yo llegue con esas Estas que nos lleve Para ese concierto De Willy García Pero me estoy volviendo loco Mijo Como en el hueso Bien ¿Qué tal que yo? A mí cuando me meto Me va bien Aquí me he dicho Me presto esta cadena Y la olla en peña Para hacerla feliz a ustedes Ahí Ahí Sí con ganas de ti Vamos 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 voy para que empeñe la cadena y compre las boletas contigo tráeme los trupiales pero yo acabé llamó a una amiga ahora y me dijo que se están acabando las boletas ay como así para que vaya rápido en donde las venden ahí en la cesta cortico que le traigan las trupiales a tu papá en donde ahí en la cesta en el volcán ustedes preguntan de que es el volcán y ahí la están vendiendo está listo yo voy tráeme los trupiales hombre oiga cortico muévase cortico que tienes para perder tiempo siempre le ha hablado muy bien yo le hago lo que le da la gana mami me lavo esas botas oye si yo se las dejo nuevecitas cual tabaco me lo guarda ahí guardeme ese tabaco que me lo mojaron y no quería prender pero usted que es que va a hacer yo creo que fue cortico porque él era que estaba molestando pase los zapatos papi cuáles son los trupiales ah los trupiales pase lo que los zapatos son muy bonitos mi amor claro cuando vos te lo compras yo me lo compré en el mercado este me lo dio ahí este que le hice en el caldo ahí en el mercado están bien bonitos me gustan yo las botas se las dejo nuevecitas oye papi bueno más tarde vengo pues ojate rapidito rapidito yo lo bendiga yo también voy a parrandear en el concierto de guligasía voy a lavarle a mi marido porque esto pues dios mío bendito eso a mi papá empeñando esa cadena de menejito apenas por llevar a las mujeres para hacer concierto no que va va a ver que a mí ni me ha comprado la cama ni los zapatos digo que la vida mía tiene que cambiar mi mamá no voy a que más vale pero no voy a ir por allá a pensar las cosas porque esta situación en esta casa yo no la veo bien amanecí con ganas de ti aquí 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 arreglame caramba esa cadena me dieron mucha plata que voy a la gafa gafas a que me compre unas gafas para irme engafado para hacer concierto yo también tengo que irme con una artista venga a la orden a como tiene las gafas además aquí tengo esto por eso tengo aquí la pinta de este estilo así embasaneado si necesito una para concierto de willy garcía que voy a estar allá con mis dos mujeres vamos a buscar de willy garcía si la tengo esta es estas son estas me quedan bien cuánto valen? 55 55 hagale pues cuál es la propina? muchas gracias mi mamá oye willy garcía se va a dar cuenta quién soy yo voy a bailotearme ese concierto con mis dos mujeres sabroso explota mi cabeza y así están aquí eh buenos días como es una cosa mi hermano? bien bien me dijeron que aquí venden las boletas del concierto de willy garcía si señor así es si? claro que si ah como la tiene? 85 mil la general y VIP 200 200? es que yo con dos mujeres me meto en VIP eso me va caro el trago ya a veces más caro no teme la general normal es M3 Listo general listo señor 2 Leisa Candelaria y yo listo M3 haga el favor una dos tres si le llevo una va a sospechar que yo no le llevo una dos con mi mujer es M3 listo señor listo perfecto que me quede para el guaro para chupar sabrosa guligacía me lo voy a bailar bien sabrosa y si me arrecho me le monto con las dos mujeres ya la tarima él cree que yo soy cadetilla de fósforo si señor su cambio y sus boletas muchas gracias hombre a mucho gusto estén muy bien oiga son hasta bonitas estas boletas tres boletas si magroso esta escopeta este canto porque hay que me consigo ya hay unos rastros no se que animal si sea de venado cortico hijo yo he visto cosas raras en el san juan que que tenes ya almorzaste ya almorzado que que yo a tu papá le trajo la medicina a tu madrata que medicina que 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 estas mujeres están enfermas que la mujer tiene como tabardillo va a tener ni se que que enferma por la felicidad como te cortes enferma por la felicidad que están allá porque mi papá es para mi jugo paquitón a traerle unas boletas porque hay gente que para un concierto de Willy García como como así mismo como está oyendo y yo sin cama y sin colchón y hasta sin zapatos oye a mi esta la presión se me está bajando yo de metro le acabé de prestar una cadena de diez castellanos de oro de esas mujeres que están enfermas ahora termino de armar ya la limpie si no me da mi cadena lo acabo sabroso candelaria y yo leiza candelaria y yo leiza mi amor aquí están las boletas yo las boletas eran las últimas que quedaban esta es la suya esta es la suya mi amor vamos a pegar la fecha y nos vamos a pasar la fecha vamos pues si me lavo las botas a candelaria si para que yo le la de bien pues guarden sus boletas que no se las vayan a perder que la mía pues mi amor muchas gracias voy a irte de bailoteo esta es la suya esta es la suya esta es la suya esta es la suya mi amor la limpia no hay a casar y aquí el casado va a hacer otro Demetrio 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 a Picardia donde esta la pecueca de tu marido el degenerado ese el jaragal el aprovechado y usted porque viene con esa escopeta con esa actitud si que paso porque iba a casar y aquí el casado va a hacer otro y tiene que ser Demetrio el marido de nosotras llamen a ese oportunista que paso cortico que viene el vecino si vos que gusta decirle al vecino que esta pasando cortico usted sabe muy bien que esta pasando y que yo que voy a hacer si yo quiero que en mi casa y que yo que voy a hacer si yo quiero que en mi casa llámenlo usted tiene que decir que esta pasando que lo llame llámenlo bueno pero a mi no me grita porque no te agarramos lo que sabe usted para que viene con esa escopeta si nosotros estamos aquí chabra en su casa con su marido la escopeta la estaba limpiando lo que iba a casar pero el casado va a hacer otro llámenlo si no fuimos una tragedia aquí ahora llámenlo que es lo que pasa amor que es la huazanga que tienen acá donde que hizo la cadena que la hizo yo que me estaba hablando que es la cadena que la hizo amor cual cadena yo la he empeñado de dar el medicamento a las mujeres y que es lo que tienen ahí yo la veo con una gartera me devuelve la cadena y ya o me da la plata o la empeñó para empeñar hombre que empeñarme ahora usted de merejito y no me acabo de decir que lo empeñó vuélvame a 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 decir que lo empeñó espere 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 lo tengo que hacer pues hombre lo estas viendo da un pasito el barato a esta escopeta le eche una libra de polvo si no sabes da un pasito merejito hombre entonces devuélvame devuélvame la plata hombre espere yo le voy a decir la verdad a usted hombre suéltame yo le hice la cojera espere espere ¿qué es lo que paso? ¿qué es lo que paso? estas peladas estas mujeres me tienen acoquinado aquí hasta gafas me hicieron comprar me tienen aquí acoquinado me atribuyeron porque yo tenía que estar en plaza para llegar a la calle con gente de Willy García ¿eh? para eso si sirve usted para mantener unas jaragana aquí unas bolitas para nada ¿por qué no le compré la cama a cortico? ¿por qué no le compré los zapatos? ¿eh? ¿por qué no le compré el bolso con el bolso rajado? vas a parar todo el mundo en una tabla ahí unos cartones que parecen como un perro hasta la cara la voy a regalado pero la mía me la devuelve me devuelve las boletas me devuelve todo todo me lo devuelve ¿cómo es que la boleta? también me lo voy a apretado me lo voy a dar ¿ustedes de la boleta o me lloré? no, yo no he entregado boleta me lloré yo no voy a decir que no lo va a bajar voy a decir que no lo va a bajar me lo apuntes 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 pero es que yo quiero un concierto de Merejito traiga, traiga traiga ¿qué necesidad tiene usted apuntarnos así? traiga el resto de la plata de metro con los delincuentes espere 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 solucionaje Merejito espere me da un infarto aquí traiga 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 no sabe con qué plagas se metieron esa es una plaga usted como nos hace esto Merejito si nosotras queríamos ir para el concierto dile a su marido que trabaje usted no se da cuenta que es el concierto de Willy García usted no se da cuenta de él ese concierto me lo voy a dejar meter yo soy yo ni siquiera sabía que ese concierto existía en ese escándalo aquí porque yo no iba a pedirte cosas de nadie yo iba a pedirte de mi hijo yo nunca pensé que usted fuera tan cruel tan cruel cruel de ese jaracal que tienen allá lo aprovechado váyase de aquí cortico vos es el peor vecino que está haciendo nunca lo voy a perdonar nunca que te respete que te respete cortico eso me respeto querido yo no junto a ninguno de ustedes está viendo quién es cortico este tipo es muy responsable con estas boletas me voy a ir yo soy que me voy a meter al concierto de Willy García yo soy que voy a invitar al profesor Geile claro pero soy mi profesor ahí en la facultad de Derecho ahí en la Universidad de Guadalupe Córdoba con la profesora Orni también con eso me voy ahí claro ahora la guardo y con esto me voy a esperar el día en la facha del concierto yo puedo como saco mi cadena tú no te agafas me voy al pacoteo amanecí con ganas de ti donde estás ven aquí y